Contento porque nos da la oportunidad de comenzar los trabajos, más allá de que hicimos todo el almacenamiento de los materiales para la construcción, hoy nos da la oportunidad de arrancar, bueno, tuvimos una serie de lluvias que nos han postergado, así que bueno, contento porque vamos a comenzar este anhelo que veníamos trabajando hace un tiempo atrás, un proyecto hermoso que se generó con la arquitecta de la comuna, con Janina, así que bueno, con la expectativa de dar comienzo y a la brevedad tenerlo armadito como uno lo había presentado en el bosquejo que todo el mundo conoce. Janina, ¿ya vemos el hormigón articulado o cuál es el nombre técnico que tiene? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, ya hay materiales que se fueron trayendo para la construcción, tenemos adoquines de hormigón que van a ser parte de las pasarelas que van a disminuir la velocidad también para el ingreso en esta zona, y bueno, ladrillos, las letras hechas en lo que es hierro que van a estar después revestidas para armar en el jardín vertical. Una inversión importante, habíamos dicho oportunamente. Sí, hicimos una inversión a través del Fondo de Obras Menores, un instrumento que tenemos a través de la provincia que nos pertenece por ley a las comunas, así que bueno, lo hemos invertido acá, 2.500.000 de pesos, así que bueno, tratar de apurar el seguimiento de esta obra que nosotros queremos concluir en poco tiempo, porque bueno, los montos, los insumos van aumentando, así que bueno, la idea es a la brevedad tenerlo listo. ¿Cuándo va a estar presentada la obra? ¿La pongo en un aprieto? Más o menos. Mirá, semana que viene, si todo va bien, si el clima ayuda y se puede, ya se empezarán a iniciar las obras de lo que es el jardín vertical, que va a ser lo primero que se instale. Esta semana ya arrancamos, como nos van a venir las imágenes, en todo ese extremo sur, que es donde se va a ubicar ese jardín, y bueno, a partir de ahí la idea es no parar hasta poder ir haciéndolo completo. ¿Todo con personal de la comuna, Daniel? Nosotros contratamos gente de la localidad que lo está llevando adelante, así que con personal de la comuna solamente lo que estamos haciendo desde el desarme de lo que era la antigua traza de una glorieta y un par de cositas, canteros que tenían. Bueno, nosotros le quisimos dar otra impronta, la verdad que el proyecto es muy interesante y bueno, y también agregarle algo muy especial, algo que no veíamos en la zona, de tener las letras con este jardín vertical, que también para nosotros es muy significativo, porque bueno, la idea es que sea el reflejo junto a nuestra capilla de San Jerónimo de Chauce.